Tú y mi doble titán parecen ser muy familiares. ¿El por qué seguirá siendo un misterio? Lu Kang te engañó toda tu vida. Y aún así confío en él más que en ti. Mi titán y Lu Kang comparten un pasado, ¿verdad? Qué observadora, princesa. ¿He visto el verdadero rostro de Lu Kang o hay más? No es mi lugar decirlo. ¿Lu Kang no es un dios en tu línea temporal? ¿Un dios? Es mi consorte. No pasa un día sin que extrañe a mi padre. Que encuentres un compañero igual de bueno. ¿Geras? ¿Lu Kang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Kronika desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel. Incluso Keino. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Kang del mundo exterior. ¿Qué? ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos.